a partir de los resultados del examen de estado de calidad de la educación superior saber pro la revista dinero realizó un ranking que ubica el programa de pregrado en ingeniería química de la universidad nacional de colombia sede bogotá como el mejor del país las pruebas saber pro se le efectúan a los estudiantes de los programas de pregrado como un requisito para poder graduarse como profesionales evalúan a los estudiantes en competencias genéricas y en competencias específicas la coordinación curricular del programa atribuye la buena calificación a la calidad de los estudiantes a la fortaleza práctica en los laboratorios y al énfasis del plan curricular en diseño los egresados del programa se vinculan fácilmente en departamentos de producción industrial y sobresalen por sus habilidades para diseñar equipos procesos y plantas somos desafío somos excelencia somos orgullo un al universidad nacional de colombia proyecto cultural científico y colectivo de nación